Tanto si estáis empezando a utilizar CapCut como si queréis mejorar vuestra edición, hoy os traigo ni más ni menos que trucos y consejos clave para que optimicéis vuestros vídeos de manera profesional, con ejemplos como los que estáis viendo en pantalla, así como atajos útiles y otros elementos necesarios para que llevéis la edición al siguiente nivel. Sin más dilación, ¡empezamos! Muy bien, vamos con nuestro primer efecto que será modificar el color de esta imagen para darle un efecto más profesional como veréis a continuación. Sobre todo lo que quiero es que veáis las opciones que os ofrece el programa para modificar los colores. Entonces yo aquí ya tengo un audio que lo he trasladado a la línea del tiempo y simplemente lo voy a tener como música de ambiente. Entonces vamos a arrastrar aquí nuestro vídeo y vamos a cortarlo por aquí para que no sea tan largo. Entonces yo simplemente elimino y listo. Si hacemos clic encima del vídeo y vamos a esta parte de la derecha, donde pone ajustar, hacemos clic encima y nos vamos donde pone HSL. Bien, esto nos sirve para modificar los espectros de los colores que tiene el vídeo en cada lugar. Si yo por ejemplo cojo el verde y le bajo la saturación, como podéis ver, todo el color verde ha perdido intensidad y el azul se ve mucho más. Que justamente es lo que vamos a hacer en esta imagen porque vamos a resaltar el color del agua respecto a todos los colores que hay alrededor que la mayoría son verdes. Como habéis visto, al bajarlo ya no se ha bajado mucho, con lo cual el contraste se aprecia mucho más. Si yo cojo todos los colores, voy de uno en uno y simplemente le bajo la saturación, exceptuando este azul, si yo voy aumentando, fijaros en el tono azul, como gana mucha intensidad y el contraste se nota mucho más. Entonces en este punto, si acabo de bajar la saturación de todos los colores y amplío la imagen, como veis nos ha quedado un contraste muy artístico, ¿no? Tenemos resaltado todo lo que es el agua y los colores de la vegetación muy apagados, ¿no? Si quisiéramos hacer lo contrario, es decir, aumentar los colores de la vegetación, fijaros en este punto que me queda todo mucho más intenso, y aquí simplemente bajar el color del agua, como podéis ver, este sería un efecto inverso, ¿no? Justamente hemos aumentado el color de la vegetación y hemos disminuido el color del agua. Si yo reproduzco el vídeo, como podéis ver, el efecto del color es constante. La intensidad de la vegetación ha aumentado y la del agua ha desaparecido. Muy bien, para el segundo ejemplo vamos a utilizar este vídeo de aquí, que es de la biblioteca de CapCat, que es un vídeo gratuito. Simplemente lo vamos a poner aquí en la línea del tiempo. De nuevo vamos a cortarlo, justo por aquí, por donde acaba la canción, y eliminamos el resto. Os voy a mostrar de nuevo el vídeo antes de modificarlo. Es un coche por una carretera y con un contraste de luces rojas mucho más potente. Si me pongo en este punto, podríamos hacer lo mismo que hemos hecho antes, con la saturación, fijaros el rojo este de las luces, que aumentaría, y si bajamos el resto aún se notaría más el contraste. Esto sería básicamente lo que acabamos de hacer con el otro. Bien, dicho esto, vamos a eliminar el bloque y vamos a ponerlo de nuevo. Y aquí lo que haremos es seleccionar el vídeo y darle más velocidad. Es decir, el coche va a ir mucho más rápido, como podéis ver, y el vídeo acabará antes. Entonces, el efecto que voy a hacer a continuación, que para mí es uno de los favoritos, lo tenemos que hacer de la siguiente manera. Seleccionamos la pista de vídeo, vamos aquí arriba a la derecha, donde pone máscara, y le damos a agregar máscara. Entonces nos da diferentes opciones para seleccionar. Podéis poner un círculo, una banda así ancha, podéis dividir en dos partes, texto, lo que queráis. Dicho esto, yo voy a utilizar el círculo y me voy a ir aquí al principio del vídeo. Voy a poner el círculo aquí en la parte de la izquierda. Como podéis ver, no hay coche en este momento. Si avanzo un poco, aquí aparece. Entonces, aquí justo es donde voy a poner mi primer fotograma. Si le doy aquí, donde pone agregar un fotograma, hago clic. Como podéis ver aquí abajo, ya me ha añadido este rombo, donde me indica dónde va a estar este primer fotograma, que básicamente lo que hace es guardar esta imagen en este punto del vídeo, y luego lo va a ir mostrando de manera secuencial. Ahora veréis a lo que me refiero. Si yo hago un salto y me voy un poco más adelante, unos dos segundos aproximadamente, y modifico el círculo y lo pongo siempre buscando el morro del coche, pero esta vez lo pongo un poquito más grande, fijaros que al hacer este cambio, el programa automáticamente me ha añadido otro rombo aquí abajo. Eso quiere decir que me va a guardar este fotograma al igual que me ha hecho con el anterior. Si yo hago clic encima, fijaros, aquí tengo uno, y si voy pasando el ratón, poco a poco me va saliendo todo lo que me va a ir construyendo. Entonces voy a hacer lo mismo y hago un poquito más grande. Cada vez lo voy a ir haciendo más grande, voy a ir un poco más rápido ahora, más o menos a una distancia similar. Pensad que contra más cerca estén los rombos entre sí, la transición va a ser más rápida. Entonces siempre es bueno dejar un poco de distancia para que sea progresiva y no sea agresiva, y no se vea tirones. Ahora veréis a lo que me refiero. Este punto de aquí lo voy a hacer más pequeño, y simplemente quedará marcado. Haremos uno de nivel intermedio, y por último el total que se vea entero. Para hacer eso, simplemente vais aquí, ponéis un número muy alto, 2500 por ejemplo, y 2500. Como podéis ver ya te tapa todo, si no, seguís ampliando hasta que lo rellene todo. Bien, una vez tenemos todos los fotogramas y yo reproduzco el vídeo, fijaros, al final es muy elegante, ya que podemos hacer un seguimiento a cualquier objeto móvil, pero también lo podemos hacer incluso con texto. Es decir, si yo agrego un texto aquí, voy a poner speed de velocidad, y amplío, sobre todo tenéis que hacerlo grande para que se vea bien, lo hacemos bien grande, cuando le dé al play, como podéis ver, por debajo me va a pasar el coche, y continuamente se va hirviendo, cosa que queda muy profesional y muy elegante. Muy bien, para el tercer ejemplo tenemos esta imagen que acabo de importar, que la voy a pasar aquí en la línea del tiempo, lo voy a hacer un poquito más pequeño, al igual que el audio, que lo vamos a cortar, y vamos a aplicarle un efecto muy interesante, que a mí particularmente me gusta mucho, que es el siguiente, si nos ponemos encima, de nuevo vamos aquí a máscara, y seleccionamos círculo, vamos a ampliar aquí abajo la línea del tiempo, y hacemos que difumine un poquito la imagen, desde aquí, desde esta barra, que sea algo sutil, le agregamos de nuevo al primer fotograma, y lo que vamos a ir haciendo ahora, es ir saltando a diferentes puntos, por ejemplo, aquí arriba, de nuevo ya me agrega el fotograma, voy a mover un poco, salto aquí abajo, voy a hacerlo rápido, la idea es que se vayan viendo, diferentes elementos de la imagen, para que al final quede un efecto muy bueno, como veréis a continuación, vamos a cubrirlo prácticamente todo, esta parte de aquí, un poco más por arriba, aquí en medio, y ya aquí más para el final, vamos a ir haciéndolo más grande, aquí un poco más grande, y aquí la imagen entera. Bien, si yo reproduzco esto, como podéis ver, nos hace un efecto linterna, y al final nos amplía toda la imagen, esto nos puede servir para una intro, nos puede servir para una transición incluso, o sea que bueno, va un poco a gustos, pero el efecto la verdad que queda muy bien, a mí este me gusta mucho, el círculo este, lo podríamos haber puesto un poco más pequeño, el frame si lo seleccionamos, podríamos hacerlo más pequeño, que aún quedaría mejor, pero bueno, esto sería cuestión de irlo modificando, o incluso podríamos seleccionar una estrella, o bueno, un corazón, esto ya depende un poco, de lo que os guste más, pero al final, como habéis visto, es muy sencillo, y es un efecto que queda genial. Bien, para el siguiente efecto, vamos a añadir de nuevo la imagen del coche, cortamos la parte que no nos interesa, y lo que vamos a hacer ahora, es ver cómo se utilizan las pantallas verdes, si yo pongo aquí, por ejemplo, este suscribe, y lo pongo encima, de la capa que tenía del coche, claro, si yo reproduzco ahora, solo se me va a ver la parte del suscribe, con toda la pantalla verde, ¿no? Pero claro, yo aquí lo que me interesa, es que solo se vea el suscribe, ¿no? Para ello, hacemos clic encima del vídeo, y nos vamos aquí, donde dice elimina fondo, le damos a chroma key, seleccionamos este icono, como veis, ya me desaparece el verde, cuando me pongo encima, y hacemos clic. Me tiene seleccionado el verde, y básicamente, lo que está haciendo, es quitar toda la pantalla verde. Si yo ahora cojo esto, lo muevo, y lo pongo pequeño, o en un lado, por ejemplo, aquí arriba, o aquí abajo mejor, le hacemos un corte aquí también, para eliminarlo, y ahora reproducimos el vídeo, como podéis ver, nos queda el elemento donde queremos, y no aparece la pantalla verde. Bien, vamos con el siguiente consejo, que será relacionado con este vídeo, que acabamos de subir, que básicamente es de alguien tecleando, y si lo reproducimos, el audio no es bueno, ya que se oye un ruido blanco constante de fondo, bastante molesto. Aquí tenemos un problema, porque CapCat, recientemente, ha puesto que esta opción de extraer audio, esté muy limitada, y prácticamente sea de pago. Como podéis ver aquí, me dice tres usos gratuitos este mes, y después tocaría pagar. Para evitar esto, lo que he hecho yo, ha sido bajarme un sonido de teclado, que lo vamos a poner aquí debajo. La música que teníamos, la vamos a eliminar. Si yo selecciono de nuevo el vídeo, y me voy aquí a audio, y le bajo todo el volumen, y ahora sí reproduzco, como podéis ver, o escuchar mejor dicho, ahora sí, se nos oye solo el tecleo sin más. Esta sería otra manera, de corregir vídeos, que vengan con errores, si podéis encontrar, que este en concreto, lo he sacado de la biblioteca de YouTube, y así de esta manera, hemos corregido el vídeo, y nos ha quedado mucho mejor. Para el siguiente truco, acabo de añadir un vídeo, que hice recientemente, que era un tutorial completo, acerca de cómo podéis utilizar CapCut, desde cero, paso por paso, y que os recomiendo, y además se complementa muy bien, con este vídeo que estáis viendo. Entonces, aquí lo que os quiero mostrar, es un efecto, que suelo utilizar ya en mis vídeos, que encuentro que es muy interesante, que es darle velocidad, a bloques que queráis de vídeo, y usarlos a modo de intro. Es decir, como yo en este vídeo, como podéis ver, hablo de muchas cosas, y voy explicando todos los pasos, para utilizarlo en la intro, a modo de avance, simplemente resumido, yo podría seleccionar un bloque, elimino el resto, y le pongo aquí, velocidad muy alta. A continuación, tendría que bajar el volumen, al mínimo, porque si reproduzco ahora mismo, fijaros como se oye, para evitaros, que se os quede aquí, la mosca atómica, simplemente cogeis, seleccionáis, y de nuevo bajáis el audio, al mínimo. Vamos a subirle algo más la velocidad, para que quede aún mejor. Si ahora ampliamos el vídeo, y reproducimos, como podéis ver, queda todo acelerado, y se va viendo, todos los pasos que hacemos, a grosso modo, obviamente, en el vídeo. Esto lo podríamos hacer más largo, más corto, pero es interesante, porque a medida que va reproduciéndose este vídeo, nosotros aquí, podemos grabarnos, simplemente explicando, un poco lo que vamos a hacer, e informar, de lo que el usuario va a ver, durante el vídeo. Otra técnica muy interesante, es básicamente, añadirle transiciones, a todos los cortes que hagamos. Si nos ponemos aquí, y vamos cortando la imagen, recordar que, entre cada cambio de imagen, tiene que haber, una transición, ya que le da profesionalidad, es mucho más fluido el vídeo, si yo me pongo aquí, fijaros cómo queda, e incluso también, si nos ponemos aquí al principio, y os vais aquí a efectos, en apertura y cierre, pero aquí, por ejemplo, podríais poner, al inicio de todo, una aparición progresiva, ¿vale? si ampliamos esto, como podéis ver, va apareciendo de manera progresiva, y aquí al final, podríamos añadirle, un cierre, que a mí me gusta mucho este, simplemente los pondríamos, en este punto, si yo amplío, como veis, el cierre, queda muy bien, para terminar un vídeo. Otro efecto muy interesante, es añadirle al final, de nuestros vídeos, un outro, o un bloque final, que sobre todo, está pensado para redes sociales, o plataformas como YouTube, y aquí me gusta, y este es otro consejo, ir aquí, donde dice audio, y darle a aparición progresiva, y desaparición progresiva, más o menos, hasta este punto de aquí, en ambos casos, aparte de esto, también le bajaré un poco el volumen, porque aquí hay unas rayas naranjas, que me están indicando, voy a ponerle un menos seis, ahora ya me desaparecen esas rayas, y si reproducimos el vídeo, aquí nos despedimos, y aquí empieza nuestro outro, que como habéis escuchado, tiene un efecto de subida y bajada, a medida que vamos reproduciendo, este bloque final. Otra práctica muy interesante, es que a medida que vayáis editando, vuestro vídeo, una vez tengáis un bloque ya terminado, lo resaltéis con un marcador, como es este de aquí, dándole simplemente aquí encima, los ponéis encima del bloque que queráis, y le dais a agregar marcador, como podéis ver, aquí abajo, ya me ha puesto uno, si yo hago clic encima, aquí me sale opción, para ponerle un nombre, aquí simplemente podría ponerle, por ejemplo, aquí estoy hablando de la edición, edición en concreto, y aquí me sale exacto el tiempo, en el cual se ha especificado, este marcador, también podría elegir el color, por si quiero señalar algo en concreto, o un punto clave del vídeo, o lo que sea, para vídeos cortos, esto realmente no es necesario, pero para vídeos que ya empiezan a ser un poco más largos, sí que os van a ayudar, porque luego simplemente miraréis la línea del tiempo, y diréis, vale, aquí tengo un bloque, luego aquí puedo ponerle otro, por ejemplo, si selecciono, lo marco aquí, y, por ejemplo, aquí otro diferente, vale, entonces, esto es interesante, sobre todo, si luego tenéis que marcar los capítulos del vídeo, pues aquí lo podéis definir, a medida que lo vais haciendo, y no tenéis luego que buscarlos todos al final. También es muy interesante, que le añadáis una intro, como yo, por ejemplo, la que tengo aquí, aunque yo no la suelo poner al principio, primero me gusta hacer una pequeña introducción, y luego añadirla, por ejemplo, si yo muevo esto de aquí, y esto lo pondría aquí dentro, en este bloque de aquí, podría hacer una introducción al vídeo, acelerándolo, como hemos visto antes, y luego, aquí, añadir la intro, y empezar el vídeo, con su apertura inicial, y lo que decíamos antes, ¿no? Esto para mí, es bastante importante, ya que le da más presencia al vídeo, sobre todo, ya digo, si es para redes sociales, si queréis ver el efecto de cómo queda, vamos a reproducirlo brevemente. ¡Gracias! ¿Vale? Esta sería la transición que tendríamos de la intro al vídeo. Obviamente aquí tendríamos que empezar a hablar, ¿no? Este es un vídeo sin audio, porque se lo he quitado, pero sería cuestión de simplemente grabarnos el audio también, y listo. Y por último, y no menos importante, acostumbraros siempre a trabajar con atajos o hotkeys, porque al final os va a facilitar mucho la vida. Fijaros que yo, por ejemplo, para cortar uso la B, y voy cortando los bloques que quiero, luego podría eliminar, por ejemplo, con suprimir. Si, por ejemplo, también queréis copiar este bloque, en vez de hacer control C y control V, si simplemente lo seleccionáis, pulsáis la tecla alt, y lo arrastráis hacia la derecha, como podéis ver, también se os va a duplicar. Por otro lado, si apretáis la tecla control, y movéis la rueda del ratón, hacia adentro, o hacia afuera, como podéis ver, hace más grande, o más pequeña, la línea del tiempo, para poder trabajar mejor, en función de lo que necesitemos, en cada momento. Al igual que para seleccionar un bloque, si, por ejemplo, lo tenéis puesto en el de corte, como hemos visto antes, y hacemos un corte, fijaros que yo, después de apretar la B, el modo me ha seleccionado, que es este de aquí, el de corte, y me ha cambiado. Pero si yo pulso la tecla A, de nuevo me vuelve a seleccionar normal. Esto también es interesante, al igual que estos dos de aquí, ¿qué os sirve? Si por ejemplo selecciono esto de aquí, os sirve para seleccionar todos los bloques que hay, desde este punto, hacia la derecha, o si vais al otro, hacia la izquierda, ¿vale? Esto también es interesante, que lo tengáis en cuenta, y lo tengáis configurado, en los atajos del programa. Para hacer eso, simplemente vais aquí, donde dice ayuda, y os vais donde dice atajos, y hacéis clic encima de atajos, se os abre el panel, y aquí lo configuráis a vuestro gusto. Muy bien, con esto hemos llegado, hasta el final del vídeo, Si os ha gustado y queréis apoyar al canal, os animo a que os suscribáis y me dejéis un like, así como cualquier duda o consulta, o si queréis agregar cualquier truco extra que conozcáis vosotros, os leo en los comentarios. Daros las gracias por acompañarme hasta el final del vídeo, de verdad espero que os haya sido útil, y nada, sin más, me despido, soy Enigma, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.